Hola chicos, para muchos de nosotros desarrollar música la interpretación ha sido todo un desafío, sin embargo el poder desarrollarla está más cerca de lo que pudimos pensar alguna vez, cuando estamos tocando en nuestro instrumento muchas veces no percibimos que el también tiene voz y que esta voz es el reflejo de lo que le queremos decir al mundo, por eso hay que tener un buen lenguaje y esto es clave para nuestra musicalidad, por lo anterior es necesario aprender a hablar con nuestro instrumento y en el caso de nosotros los instrumentos de viento, reconocer y aplicar una buena articulación nos va a permitir acercarnos a nuestro objetivo, por eso el día de hoy vamos a reconocer algunas de esas articulaciones que se utilizan mucho en el instrumento, y vamos a desarrollar una serie de ejercicios que nos permitirán darle musicalidad a lo que le queremos decir al mundo, entonces empecemos, bueno para empezar vamos a definir las articulaciones como una modificación sonora de cualquier nota musical en cualquier pasaje melódico, como cuando hablamos, a veces damos la sensación de tranquilidad uniendo las notas, uniendo las palabras de determinada forma que suenen tranquilas, como a veces queremos darles más énfasis, que son que nos suenen más marcadas, que también es otro tipo de articulación que se implementa mucho en la música, un ejemplo sonoro de estas están las articulaciones en tenuto, que son determinados sonidos que hacen que suene con un énfasis y vaya bajando gradualmente el sonido, están las articulaciones en estacato, que no es más que cortar la nota a la mitad de su duración, y las de martillo, que suena como si estuviéramos dando golpes fuertes a la nota musical, para ejecutar las articulaciones, nosotros los vientistas nos apoyamos en las sílabas con letra D y las sílabas con letra T, las sílabas con letra D, por su golpe sutil de la lengua contra el paladar, nos va a dar esa sensación de tranquilidad que a veces necesitamos en la ejecución del instrumento, entonces vamos a hacer de cuenta que el golpe de la lengua, la emisión del aire, va a estar acompañada de ese golpe sutil, pero en la parte blanda de acá de la caña, que nos va a dar esa sensación de sílaba D. Ahora en contraposición están las acentuadas, las marcadas que nos las brinda la letra T, como su golpe también es marcado contra el paladar en la misma zona de la letra D, entonces en este caso vamos a apoyarnos más hacia la punta de la caña, para darle ese toque de énfasis que a veces necesitamos. Como se pueden dar cuenta, al cortar el aire se da mucho más énfasis a la letra T, pero manteniendo lo constante también se le puede dar énfasis a la misma, que también es otro tipo de articulación con letra T, que también nos brinda la seguridad de que estamos haciendo, diferenciando entre las notas ligadas y las notas acentuadas y picadas. Como ejercicio vamos a ejecutar las articulaciones en una escala musical, haciendo dos ligadas, dos picadas y posteriormente dos picadas, dos ligadas. La finalidad es que podemos hacer este ejercicio en todo el registro de nuestro instrumento, y esto nos va a permitir darle una mejor velocidad y precisión a nuestra lengua en el momento de la articulación, y esto pues a la larga nos va a contribuir a darle mucho mejor sonoridad e interpretación a nuestras melodías. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, dos ligadas, dos picadas. Listo, y ahora dos picadas, dos ligadas. Listo chicos, entonces vamos a trabajar y pues cualquier cosa me cuentan. ¡Gracias!